¿Qué es la organización? Hubo muchos más de estos en toda España, ¿no? Igual puedes encontrar en alguna ciudad algo así muy aislado, pero la verdad es que aquí en Almería, esta iniciativa, todo mi apoyo y toda mi bendición. Pues la verdad que el nivel, gente muy implicada y gente muy respetuosa y muy buen nivel. Así en general, muy buen nivel. También hay gente que está empezando, empiezan y tal, y es como todo un mundo nuevo a descubrir. Así que la verdad es que muy bien. Música 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 Música